Supe que vas a casarte, lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rogarte, que lo voy a esperar, el otro es el que me pesa Mientras la gente escuchaba las tres amonestaciones El señor cura me echaba, miradas con intenciones Ya veo que le habrás contado, lo nuestro en tus confesiones Pues yo ya te tengo el regalo de bodas Pues ya no tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de mi carro Donde ayer fuimos amantes Mientras la gente escuchaba las tres amonestaciones El señor cura me echaba, miraditas con intenciones Ya veo que le habrás contado, lo nuestro en tus confesiones Hoy yo ya te tengo el regalo de bodas Pues ya no tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de mi carro Donde ayer fuimos amantes Parece que sí 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 Parece que sí